y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes sobre las relaciones de poder para poder hablar de las relaciones de poder tenemos que partir de que este es un eje transversal en todo lo que son también las consecuencias de la violencia de género y por qué decimos que es la base y es transversal porque no se puede entender a un sujeto sin antes saber que al momento en que se comienza a vincular con otros con otras y con otras, o sea con la sociedad ya comienza a haber desigualdad como dice Foucault desde el año 1991 el poder es incomprensible si no se interpreta en el contexto del sujeto con otros y con la sociedad a partir de esta definición nosotros entonces entendemos que el poder está determinado por relaciones sociales y por lo tanto hombres y mujeres tienen poder sin embargo el poder en las mujeres y en la diversidad de género se ve disminuido en la cultura y también por supuesto en los valores sociales que se han venido incorporando lo cual provoca una desigualdad y una inequidad en oportunidades en derechos, en garantías generando relaciones asimétricas a partir de la creación del poder patriarcal que viene a dominar la vida política y económica los hombres en todo el mundo se auto otorgan los lugares, las jerarquías los puestos de mayor relevancia de mayor impacto dentro de la sociedad dentro de sus núcleos partiendo así de las sociedades pater family que nos encontramos en el derecho romano derecho que es base, que es raíz también de nuestro sistema de derecho nuestro sistema legal donde la figura del padre, del pater era quien iba a dominar y a determinar cuál era la línea de herencia cuáles iban a ser los varones que iban entonces a tener una finalidad y una función dentro de la estructura política y económica de la sociedad qué importante también destacar que dentro de los juegos de los roles a nivel social el hombre viene entonces cubriendo un rol, un juego central y este mundo excluye directamente a las mujeres de esos espacios dejándolas históricamente como meramente seres de reproducción y al hombre varón como el proveedor como el generador de espacios que defiende legítimamente por ellos mismos considerados los derechos y las garantías de todos, todas y todes de esta manera entonces entendemos que patriarcado significa etimológicamente gobierno de los padres y como te lo estábamos contando como te lo estaba explicando ya viene incluso de la raíz del derecho romano en la figura del pater family por lo tanto la mujer quedaba relegada a todo este tipo de espacios de votación de decisión relegándola también de la posibilidad de tener un criterio y una voz y una importancia dentro de su visión y de ser considerada por lo tanto nos encontramos con organizaciones que ejercen la autoridad en todos los ámbitos por parte del liderazgo de los hombres de los varones las formaciones sociales que tienen sus cimientos bajo el patriarcado de estructura sobre las tareas vamos a ver que entonces las funciones y los roles sociales se basan en esta condición de las reproductivas y de los proveedores esta distribución llamada división sexual del trabajo establece a las hembras como meras reproductoras y a los varones como te decíamos como meros proveedores constituyendo el principio de organización jerárquica de la familia extendido de esta manera a toda la sociedad el control de las mujeres incluyendo el uso de la violencia es un elemento clave en la perpetuación de este sistema porque quienes determinan si hay o no violencia si existe la violencia que es la violencia eran básicamente siempre ellos por lo tanto si no se escuchaba si no se permitía también reconstruir opinar y por supuesto generar un espacio de diálogo y de apertura y de exigir derechos ¿qué pasa entonces con toda la estructura social? si lo que pasa dentro de la familia dentro de una violencia doméstica es silenciada o la figura paterna ¿qué pasa con la sociedad? vemos que esto repercute y esto viene sucediendo década tras década el poder patriarcal también instaura relaciones de subordinación entre los hombres porque esto no solamente sucede entre las mujeres o con las mujeres o la diversidad también sucede entre ellos mismos ¿por qué? porque no van a tener el mismo poder entre los hombres cuando se es niño adolescente si se es esclavo si no se tiene un linaje dentro de la sangre lo mismo sucede también cuando son considerados diferentes étnicamente o culturalmente entonces esta desigualdad e inequidad en las relaciones de poder genera un impacto directo en la sociedad genera un impacto directo en el poder legislativo ejecutivo y judicial y esto a pesar de que hoy se visibiliza se ponen palabras sucede también en los medios de comunicación y los medios de comunicación son grandes constructores de la sociedad civil por eso es de suma importancia que nosotros podamos poner palabras podamos poner capacitaciones y podamos reconstruir este linaje que se viene extendiendo que se viene imponiendo de manera totalmente autoritaria a todo un sistema social diverso y por supuesto constituido por todos todas y todos de esta manera entonces desde la ley Micaela García se busca restablecer los diferentes tipos de diversidades los diferentes tipos de capacitaciones y de concientizaciones al momento de establecer desde la estructura pública relaciones y conciencia de las relaciones con todas todos y todos la ley Micaela viene justamente a capacitar y a deconstruir para reconstruir la sociedad que tanto estamos necesitando esto también te corresponde me corresponde y nos hace a todos iguales donde no haya diferenciación donde desde el cargo más alto al último eslabón de esta cadena social tenga en consideración los mismos derechos garantías para que no haya más violencia de género y que tampoco haya diferencias al trato es un trabajo de conciencia es un trabajo de visibilización porque durante muchos años la violencia estaba naturalizada y normalizada desde los mismos círculos domésticos y a su vez hoy en día en muchos ámbitos sobre todo el judicial cuesta y el policial al momento de ir a hacer una denuncia cuesta muchísimo inclusive a los medios de comunicación poder demostrar que desde una imagen una palabra una falsa acusación una injuria un gesto una no toma de denuncia a tiempo puede generar una consecuencia de violencia en las relaciones de poder atroz por eso este compromiso es de todos de los medios de denuncia a los medios de denuncia de los medios Gracias.